Y el Popovich, para estar hablando de la situación de los árbitros y memoria del tablado, homenajeando nada más ni a las mujeres, que mañana, mañana lunes, es nada más que es el Día Internacional de la Mujer. Así que, ¿qué haces, Goyco? Jorge, querido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación. Buenos mediodía, ¿cómo andamos? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo o bien? Impecable. ¿Cómo marcha eso? Gracias por las palabras y me pidió Mario especialmente que te entregue esto de la lista nuestra, la 1116. A ver, a ver, a ver, a ver. Que con todo cariño te lo manda para vos. Mira qué divino esto, esto va para casa, ¿eh? No sé si tenés lugar acá para poner algo más, pero bueno. No, yo tampoco es que, si no lo pongo acá, lo pongo allá en casa con alguna camiseta que tengo también, algunas fotos, algún recuerdo, a ver qué más hay. ¡Upa! Mirá la última, esta debe ser la última, ¿no? Sí, pero fíjate el número que tiene la espalda. Mirá qué, mirá qué bueno. 1916, mirá qué bueno. Bueno, espectacular, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, que está también Cousa, Daniel Gard presente allí. Y mirá, y Fagalda, esta es brutal, es brutal. Muchísimas gracias, Boyco. Y el beso a Mario. Esa te la manda Mario y yo tengo una guardada para Solange, que estuve con ella ayer y me pidió una camiseta. Me pidió una camiseta de dama, me dijo. Ah, de dama, ella. Sí, me pidió un XXL, ¿puede ser? Es lo que tiene, ¿eh? XXL. Sí, porque ella dice que, bueno, que es muy... Se la voy a hacer llegar. Ahí está. Ah, te la voy a mandar. No, no, no. Además nos vota. Ya que estuviste ayer. Además nos vota. Sí, sí. Ya que estuviste ayer con ella. Me dijo que con la camiseta nos vota. Sí. Si la regalamos a la camiseta nos vota. Ahí está. Ya que estuviste ayer con ella, también llévasela tú, ¿eh? Yo cada 15 días la veo, la veo. Te la dejo a vos. Bueno, contame, a ver, ¿por qué hay que votar a la 1916? Mirá, Jorge, nosotros estamos, somos los que estamos trabajando siempre. La 1916, hace tres años que este equipo está trabajando casi. De los siete que empezamos, los siete estamos, nos mantuvimos, ninguno renunció. Nos quedamos todos metiendo el lomo, tirando por el club. Y concretamos, te diría, el 99% de las promesas que habíamos lanzado cuando comenzamos con esto. O lo que se dijo, el 99% se cumplió. Te pongo ejemplos. Mejoras en la sede, mejoras en la cancha, en el parque. Los alambrados. Llevamos a los equipos grandes a jugar por primera vez. Entonces, concretamos todo lo que es la parte de las juveniles, el trabajo con las juveniles. Compramos un terreno con cuatro canchas que va a ser especialmente para los jóvenes, para que practiquen ahí, para que se formen ahí. Pero sobre todo con el sacrificio y con el compromiso de ese diario de estar siempre y que el club siga por el camino que tiene que seguir. Estamos participando en copas sudamericanas, dando un paso histórico. Nunca habíamos llegado a la fase que llegamos. Lo conseguimos. Ahora estamos tratando de meternos de vuelta en zona de copas para poder participar el año próximo. Entonces, mucho trabajo y mucho sacrificio. Y rodeados de un equipo que es garantía de que Fénix con ese equipo va a seguir por este camino. Bueno, hablaste de Mario. No quiero dejar de nombrar a Álvaro Chijanes, Raúl Rivero, Freddy, Mata, no sé, Molaguero. Gente de muchos años, pero con muchas ganas. Y ahora se está... Y hubo uva. Hubo uva. Y ahora se está mezclando. No voy a nombrar porque si no siempre te queda el nombre para atrás. Sí, sí, siempre te queda alguno. Pero ahora se mezclan jóvenes. ¿Mirá? Gente joven. Qué bueno. Gente joven del barrio. Están trabajando con unas ganas brutales y tenemos que darle lugar. Sin duda tenemos que darle lugar. Y por último, para nombrar, que hay que nombrarlos, la gente que nos apoya desde los financieros. Porque acá un club necesita el apoyo. Vos hablaste de Cousa hoy, de la familia Gar. Pero también de Jorge Chijanes. Sí, sí. Una persona que está siempre. Entonces, eso es lo que te permite proyectar y cuando prometés cumplir. Porque acá, yo creo que lo dijimos cuando vinimos con Mario en la otra lección, sueños tenemos todos, ganas tenemos todos. Estos proyectos podemos tener miles. El tema es que se concreten. Y acá se concreta. Entonces, vos me decías, ¿por qué hay que votar la 2016? Porque los proyectos se concretan. Y el club va a seguir por el camino que viene. Lo importante es tener ese respaldo que hoy o mañana siempre se necesita. Y más en el fútbol, ¿verdad? Es decir, saber a dónde poder recurrir cuando la situación está un poco acuciante y cuando hay problemas de esto o aquello, saber golpear qué puerta y que esa puerta precisamente se abra por el respaldo que tenés. Entonces, vos hablaste de Jorge, hablaste también de Daniel. Hablamos todos, ¿verdad? Todos los que conocemos lo que es FENI sabemos lo que representan tanto Jorge como Daniel y algún otro más que también ha colaborado en las situaciones difíciles. Muchos. Hay muchos. Mario mismo en su momento. Pobre Mario, por favor. Por ejemplo, a ver, Jorge, yo siempre digo lo mismo. Podés tener el respaldo, podés tener mañana el crédito acá o por acá. Ahora, si no formás jugadores, si no vendés, si no generás participación en copas, si no competís bien, no va a haber nadie que te dé una mano. Ahí llegó. Y eso depende de la gestión. Y la gestión son los dirigentes. Es el presidente. Es el equipo que formás. Y eso es lo que ha permitido que FENIX en estos últimos 15 años esté en donde esté. Porque si no, ¿quién va a poner plata en una empresa que no funciona? Nadie pone plata en una empresa que no funciona. Funciona porque saben que hay algo que se ve. Sí, sin duda. Y FENIX hay gestión, se concretan las cosas, se cumplen las cosas. Y en lo deportivo, hace 14 años que estamos donde estamos. No hemos bajado a la B, somos un equipo de la A participando en copas, cuatro sudamericanas, dos copas libertadores, jugadores en las selecciones juveniles, Ugarte Vendido, Leo Fernández, todos formados en el club, Canovio ahora jugando, jugador del club. O sea, es un club que forma, que prepara, que trasciende a los jugadores y con eso conseguís el apoyo. Inclusive fue reservado Ugarte, ¿no? Ugarte está reservado. Está reservado por el cuerpo técnico de la selección. Pero una cosa va de la mano con la otra. Seguro. Se consigue el apoyo, pero sí trabaja bien. No me quiero olvidar también en una posición muy importante que FENIX tuvo el placer y el gusto de tener a Daniel Linares como presidente del Colegio de Árbitros. Que no es poca cosa. No es poca cosa. No porque la mano que te pueda dar, sino el reconocimiento tanto a Daniel como a la institución. Sin duda, sin duda. Sin duda. ¿Y de futuro qué? Y de futuro, mira, puntualmente lo que apostamos en los grandes temas, hay una cosa que ya estamos trabajando. Nos reunimos la semana pasada. Este martes fueron a la cancha una empresa que nos presentó un proyecto para la iluminación del Parque Campurro. ¡Opa! Para poder jugar de noche, pero poder jugar con una luz que te permita jugar en Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Porque son exigencias distintas. Son exigencias distintas. Locales e internacionales. Exactamente. Pero estamos trabajando para tener la mejor luz. Para poder jugar cualquier torneo. Y en todas las instancias. En eso estamos, pero ya estamos trabajando. No es una promesa para futuro. Ya comenzamos. Y lo importante acá, tenemos el apoyo del gobierno municipal. Que sabemos que si no trabajamos con ellos... ¡Qué grande es la comisión! ¡Qué grande! Tenemos que trabajar con ellos porque necesitamos los permisos, ¿no? Para poder hacerlo. Y ya iniciamos también conversaciones con el propio gobierno municipal. Nos reunimos, la directiva, estamos hablando. O sea que estamos avanzados en eso. Espero que pronto podamos tener una buena noticia con respecto a eso. Vos sabés que cómo uno puede querer tanto a estos colores, ¿no? Que sin duda... Y ahora veo que están los dos escudos, Capurro también. Sí, sí. Y nos... Capurro es parte del proyecto también de que los primos anden juntos, ¿viste? Sí, sí. Es hermoso. Que los primos anden juntos, Capurro y Fénix. Me recuerdo cuando nos llevaban de chico. Y ahí conocí a tu viejo. Se habríamos hecho carnaval ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y inclusive íbamos a las canchas con el padre Jorge, con Vintén, con Melchor, con Gaspar, con el pelado Vila. Qué fénix aquellos que nos cuidaban. Íbamos tranquilos porque sabían quién nos cuidaba, Melchor. El otro día hablábamos de eso. Papá y mi tío Raúl iban con mi madre y con mi tía Graciela y reservaban las mesas redondas aquellas. ¿Te acordás, Melchor? Y era como tener un palco VIP, ¿viste? En el carnaval. Entonces pagabas un extra para tener tu mesita ahí. Y nosotros nos pasábamos jugando adelante, comíamos unos chorizos. Pero íbamos a las 8 de la noche y te ibas a las 3 de la mañana, ¿no? Eran jornadas, noches hermosas, ¿viste? Yo llegué a estar, cuando conduje, yo trabajaba en ese entonces en Las Piedras y salía como a las 7 de la mañana de casa y después vivía como a las 2. A veces, tanto mi señora como mis hijas, chiquititas ellas, iban para Acapurro porque papá estaba en el tablado. Estaba en el tablado. Bueno, pero el amor que tenemos es este, desde el punto de vista deportivo. Y bueno, quiero saber más. Te voy a decir más. Lo de las luces, avanzado, ya estamos trabajando. Ya te dije, fueron empresas, hicieron pruebas con las luces, se prendieron. Eran luces móviles, ¿no? Sí, lógico. Pero te da una sensación, ¿viste? Voy a decir, si logramos esto va a ser impresionante. ¿Vos te das cuenta de Iluminado Acapurro con el fondo del cerro y la barriga? Además, eso genera... Esto es espectacular. Esto es la idea de generar todo un contorno, además un contexto que la comunidad, que el barrio, ¿viste? También cuando pase eso, que se pueda jugar de noche, que todo el entorno esté iluminado, que todo esté bien. Queremos hacer el Parque Acapurro accesible, 100%. Tenemos que lograr que tanto en la tribuna de los visitantes como en la local se puedan ingresar las personas adultas con sillas de ruedas, baños. Eso es importantísimo. Vamos por un proyecto de vestuarios atrás del arco que da para el Parque Acapurro. También vamos a reformar todo eso. Bueno, esos son algunos de los proyectos principales, pero lo importante también, vamos a lanzar una campaña fuerte de captación de socios. Necesitamos que el club sea un empuje. Y para eso les vamos a dar un gimnasio, que vos pagés la cuota y puedas participar de cosas deportivas, de una actividad deportiva como un buen gimnasio. Y bueno, encarpeten varios... El asunto es que dentro de una semana, o sea, 6 días, 7 días, el sábado 13, el sábado 13, ¿qué horario se... A partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, yo cuando termino rumbo, voy para ahí. Vas para ahí, va ahí también Solange, capaz que te lleva. No, no, yo voy solo. ¿Vos vas solo? Sí, yo voy solo. Tienen que ir los dos con la camiseta. Ah, sí. Pero bueno, va a ser una jornada bien. Lo que sí es importante acá, el domingo 14, Fénix, es uno solo. El domingo 14 es uno solo. Los que tengan la responsabilidad de estar al frente, el día anterior queda para atrás. Hay que mirar para adelante. Un llamado a los adherentes de la lista nuestra. Trabajemos para eso, para el día siguiente. Trabajemos para el domingo 14, para el lunes 15. Pensemos en eso. No entremos en los ataques, en los agravios. Esto es un barrio, somos pocos, nos conocemos todos. Somos pocos, seguro. Trabajemos en propuestas. Qué mejor que la unidad, ¿verdad? Dejemos de mirar quién hace esto. No, trabajemos por el bien del club. Eso es lo que necesita Fénix. Sin duda. O sea, el lunes tenemos que estar todos juntos, remangándonos, sentados en la mesa. No importa si vos pensás que esto es negro o que esto es blanco. Fénix es lo que importa. Discutir con la altura que se necesita para poder llevar adelante las cosas, ¿no? Acá tenemos que tener claro que todos estamos trabajando para que a Fénix le vaya bien. No es por un interés personal, Jorge. Mario, con la edad que tiene, con el sacrificio que hace, ¿vos te crees que va por un interés personal? Va porque ama al club. Al contrario. Al contrario. Pobre Mario, nunca se le pudo devolver lo que con amor el público. No se puede concebir que alguien critique. Y sí, cometemos errores todos. No hay nadie perfecto. Pero bueno, muchachos, somos 11 en la directiva. Hagámonos cargo de todas las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal. Seguro. El lunes 15, todos en la mesa. ¿Viste? Que es lo más importante. Goico, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Jorge, por el apoyo. Como siempre, te veo el sábado. Llevala Solange. Sí, señor. Y nosotros nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa a te los regalos. Pero esto les quiero decir, la 1916. Mirá las frases que tiene la camiseta atrás, qué linda esa. Esa frasecita que tiene arriba la camiseta. Los colores que nos unen. Qué particular. Eso es lo que tenemos que mandar el kiss. Ojo, no me quiero olvidar de Ega, por las dudas. Digo por las dudas, muchachos. Tranquilos, tranquilos. Bueno, esta va para casa. Pero vos no te vas con las manos vacías. Y así como trajiste regalos, el beso para Marito y para el resto de los muchachos. Acá tenés las propuestas también, ¿eh? Adentro están los fuecitos de la propuesta. Acá está todo, ¿eh? La primera cita de los Grandes Parques. Instalamos riego de última tecnología. Reformamos las cabinas de transmisión. Transformamos la sede de la calle Capurro en un lugar cálido. Logramos que Feni participe en dos Copas Libertadores. El césped de nuestro parque Capurro es un orgullo para el fútbol uruguayo. Colocamos butacas de plástico en toda la tribuna. Mejoramos la usabilidad de los vestuarios para mayor comodidad de los protagonistas. Compramos un terreno en el que se está construyendo un complejo de alto rendimiento con cuatro canchas. Removimos, promovimos jugadores de selección uruguaya a nivel juvenil. En fin, todo esto y mucho más es lo que promete la lista 1916. Inclusive con muchas cosas que ya se han cumplido, como dijo Goico, más del 90%, casi el 100%. ¡Los regalos, Goico! Mirá lo que te está llevando. Nada más ni nada menos. ¡Ay, algún asadito se va a hacer, eh! Eso para las toscas. Eso para las toscas. Con la tablita de Guamil, porque hierro se escribe con H de Guamil. Muy bien. Y ni hablemos acá, Cousa. Creo que esto lo conocemos bastante. Cucu, Incapurro también. Grandes amigos. El saludo para los Danieles y para toda la flía. Cousa, el aceite y la mayonesa. Uruguay, o si no la delicia. Si la probás, cambias... Bueno, por supuesto. Y la yerba de los cracks. Y el Fénix está lleno de cracks. Sí, señores. Aquí está, yerba Sara, con más de 100 años, que importa y distribuye para todo el país. Carrao y compañía Sociedad Anónima. Y, muchachos, ganemos, perdamos, vamos a estar siempre con algún problemita. ¿Qué equipo menor o qué equipo no tiene problema? Por eso, para Setamol, Sabó también va a estar en la sede del Centro Atlético Fénix. Porque alivia los dolores, calma la fiebre y baja la temperatura. Porque en Sabó... Sabemos de salud. Y no daña el estómago. Y confitería la estrella de General Flores y Lorenzo Fernández. Estrella, hay una sola en la República Oriental del Uruguay. En el cielo habrá muchas. Pero acá, una sola. En General Flores y Lorenzo Fernández. Muy bien. Señores, no se vayan. Simplemente fue la presentación. ¿No me va a hacer un chiste, hombre? Sí, sí. No, el chiste era que me quedaba con los regalos. A ver, Cucu. Le dice el marido de la mujer, dice, vieja, porque no nos podemos acercar mucho. Sí, sí, está bien. Dice, vieja, ¿qué me decís si te digo que saqué el 5 de oro? El 5 de oro. Dice la mujer, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Quiero el divorcio, me voy de esta casa y la mitad de la plata porque me corresponde. O sea, dale porque me tiro bolillas, saqué 50, acá tenés 25, andate. No se vayan, amigos, que esto recién comenzó. Ahora viene, nada más ni nada menos, la pausa y la señora Ana María Solé. Ya venimos. ¿Necesitas dinero y tenés cheques para descontar? Solamente financieras...